Y hablando de la Grey Católica y derivado de precisamente de las fiestas de San Judas Tadeo, bueno pues la Grey Católica y el decanato de Ferdinio determinó que se van a suspender todas las festividades, peregrinaciones de San Judas Tadeo aquí en el caso del municipio de Ferdinio. Únicamente va a haber un rosario a las 7 de la mañana, que se considera el rosario de Aurora, es más o menos los términos que se tienen establecidos, y nada más va a haber una misa de 7 de la tarde. Lo mismo va a suceder el día 28, el día 27 por la noche nada más va a ser, ¿cómo se llaman? Pues las mañanitas por los grupos de jóvenes de toda la ciclada de una de las iglesias, posteriormente al filo de las 6 de la mañana, el rosario de Aurora, 7 de la mañana el rosario de Aurora, ya por la tarde, las fiestas de San Judas Tadeo, ¿qué creen? No se van a desarrollar, no se van a desarrollar así como anteriormente se tenía establecido, así lo debe a conocer el padre Francisco Javier Carlos Cárdenas, quien es el párroco de esa iglesia. Mire, con todo y la devoción que hay a San Judita Tadeo, le estamos pidiendo a la gente que evite aglomeraciones, para tratar de evitar los peligros de contagio, lo más que se pueda. Entonces, nada de perinaciones, las misas que hay, es una misa como de todos los días a las 6 de la tarde, en la mañana, 7 y media, las personas que puedan, rosario, poquita gente, que es normal, cada año siempre ese rosario de Aurora es poquita, pues le estoy hablando de 20 personas al máximo. En la tarde, a las 5 y media, cuando ya van a misa, empieza a juntarse la gente, también hay rosario, pero eso es de todos los días, o sea, por ser novenario no hay nada extra, lo extra es que está el padrecito ahí, por si se quieren confesar, también no se me arrime mucho la sana distancia, sí, sí, pues sí, ¿verdad? Y es todo lo que hay ahorita. ¿Para el día 27, que es el día previo, y el día 28, va a haber algo especial? Mire, está previsto que van a venir, están invitando coros de jóvenes, pero igual, ¿verdad? Allá afuera, júntense los que puedan y quieran, en el momento de actuar, de dar su canto a San Jodita, nada más el coro, el coro que le toca. Termina y salgase, ¿verdad? Porque viene otro coro, pero así, así van a estar. O sea, sí, pues hacemos la luchita de evitar, evitar los peligros de contagio. El mero día 28, los comerciantes tradicionalmente hacen su vendim ahí afuera, ¿cuál es la postura de ustedes? No, que no se va a invitar a comerciantes de nada. El otro día se me metieron, pues, ¿qué le diré? A fuerzas, ¿verdad? En como cuatro, cuatro puestecitos pusieron, en Santa Tere, pero sí, afortunadamente fue poquito, dos puestecitos ahí, y fue todo bueno, pues, ya conforme sé que algo hubo, ¿verdad? Porque, pues, la contingencia nos limita a todos, y, pues, pedirle a nuestro señor, lo más fuerte es, estamos pidiendo por las familias que están de luto, los que tienen contagiados, y los demás, pues, que Dios nos ayude para no caer, no contaminarnos. Es que fíjese que tenemos el problema, y el gobierno también dice, pues, que la gente no les cree, ¿sí? ¿Cuánta gente no tira ahí el cubrebocas? No, les voy. Aquí, en las callesitas aquí, los muchachillos jugando fútbol, así un montoncillo de chiquillos, unas callesitas chiquitas. Entonces, no, dicen, pues, ¿cómo que no? Y les decimos y todo, ¿verdad? Pues, bueno, lo mismo, en ese marco, este, se acaba de, de, de conceder a los párrocos la facultad de realizar confirmaciones, pero se nos da a los párrocos para que en nuestros párroques hagamos, no un, una sesión de 100, 200, 300 confirmaciones, si no haga 3 de 10, por ejemplo, 30, ¿cuál? ¿Ese día va a tener confirmación? No, 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 las fiestas patronales no, porque, pues, por lo de la preparación de los párrocos y también por la contingencia, ¿verdad? Sí. Padre, bueno, insistir, el día 28, pues, Santa Dios es muy querido, mucha gente se agarra haciendo reliquias. Sí. ¿Qué recomendación a la luz de ustedes? Sí, mire, así como le hicieron el otro día aquí enfrente, que hagan su reliquia y pongan en su tarrito su reliquia que le van a dar cada quien, que no hagan formación y ni tampoco lleven trastes. Eso dice, no, no, no traiga sus trastes ahí, no me los traiga, a poco me contamina, ¿verdad? ¿Otro asunto no está pasando? No va a haber, que nosotros no tenemos previsto, no tenemos previsto de hacerse. Sé que el otro día, ¿en dónde fue? Santana, San Francisco, que llevaron a los de aquí, que aquí está una danza aquí de los señores Picasso, pero, pues, yo ni cuenta, me dicen que hasta después les dijeron, no, que sí hubo danza, ¿cómo? Ahí está, que el otro día andaban asustados porque hubo una explosión en, no se puede decir, y ni supimos qué fue el último, ¿no? Pensamos que algún polvorita o algún cuetillo por ahí, ¿verdad? O cuetón, ¿verdad? Porque sí se asustó la gente. Después ya dijeron los de Protección Civil que ya esa vez, ya era como la tercera o cuarta vez que estaban reportando estallidos de esos. ¿Y mejor polvora tampoco? No, 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 tampoco polvora. Además de que cuesta muy caro. Y ahorita la gente está atrasada. Exactamente, padre. A usted le tocan dos pantiones, me parece que el de la Santa Cruz y Santa Teresa, ¿van a dar misa? Los dos. No, no va a haber misa, no, no. No, no. Nos plegamos a... Y qué bueno, yo digo que qué bueno que cierran los pantones. Tengo entendido que hasta el día 4 va a estar cerrado. O sea que durante el mes, afortunadamente el mes de noviembre se tiene como mes dedicado a los difuntos, pues vaya, pero espaciaditos ahí cada quien. Pero no ese día, ¿por qué no? Ese día, imagínense, es un gentío aquello que no, ¿no? Entonces no va a haber tampoco misa de difuntos, las que se hacen tradicionalmente en los pantiones. Y si hacíamos dos en la mañana en cada panteón, en la mañana y en la tarde, ahora no va a haber ninguna de las cuatro, nada. Y pues recomendamos a las personas que aprovechen no ese día, un día, sino todos los días del mes se puede. ¿O antes? O antes si quiere uno, ¿verdad? Y en 8 con 13 minutos queda claro, pues, que las fiestas de San Judas Tadeo, por lo menos en el templo de San Tadeo, que está ubicado precisamente en la colonia Las Arboledas, no se va a llevar a cabo absolutamente nada. Así es que para que se prevenga nada más misa con sana distancia es esto. Otra de las cosas que agrega el padre Francisco Javier Carlos Cárdenas es en el sentido, precisamente, de que no va a haber misas. Obviamente ni el día primero, ni el día dos, no va a haber. Y simple y sencillamente le voy a revelar un detalle, amigos del auditorio, para que lo sepan, ¿eh? Se había dicho que los pantiones en el municipio de Fresnillo, en la cabecera municipal, se iban a suspender a partir del día 28. No. Los pantiones van a estar abiertos hasta el día 31 y nada más van a estar cerrados el día primero y el día dos. Grábese lo que le estoy diciendo. Primero y día dos. Creo, tengo entendido que ahorita en la mañanera están anunciando eso. Como si fuera aquí en Fresnillo, en las... ¿Cómo? A ver. Sí, bueno, eso es otro. Pero él va a hablar de las reliquias, ¿no? El día primero y el día dos van a estar cerrados en la cabecera municipal, en las comunidades. No va a pasar nada. Van a seguir abiertos los pantiones, a diestra y siniestra, como sea, amigos del auditorio. Así es que así las cosas.